¿Y cómo se ve ese rito una mujer? ¡A la siempre! 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 En tus ojos si me es feliz Si tú te amas al menos de mí Y en el caso no te va así Si no te amas es mejor a ti ¿Cómo dicen? Que el día sin tiempo voy a nadar igual Tú eres la misma y me trazas más, y aunque mi Dios te voy a curar, cuando te quise y te quiero, todavía, como dice, Adiós, amor, mejor de mí, y esta vez para siempre, me decí más atrás porque sería mamá, Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu hija, lo dijiste una vez, me deciste en creer, como me doy de perderte, que resignar y olvidarte, porque me paraste. ¿Y cómo se oye la fiesta de Calixto? El de hace tiempo ya nada más igual, tú eres la misma y me trazas más, Y aunque mi Dios te voy a curar, tanto te quise y te quiero, todavía, Adiós, amor, mejor de mí, y esta vez para siempre, me decí más atrás porque sería mamá, Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu hija, lo dijiste una vez, me lo hiciste en creer, como me doy de perderte, me resignar y olvidarte, porque me paraste. Díguense. Por que me paraste, por que me paraste. A ver, ¿qué onda mi gente? ¿Se le están pasando bien? A ver, la gente de arriba, ¿no se oye, no se oye? Es todo, qué bonito público Es un gustazo de ver estar con todos ustedes Bien agradecido por la mejor 95.5 Y con Paola que nos invita aquí Muchas gracias por todo el apoyo A ver, algo para todos los enamorados ¿Qué es el instrumentista Mariachi?